Una juez federal concedió hoy la tercera suspensión contra la reforma al Poder Judicial, una suspensión que ordena parar la discusión y la votación en la Cámara de Diputados, aunque la juez planteó impedimento para conocer del asunto. La ley de amparo establece que se debe emitir una suspensión de oficio para evitar que sean vulnerados los derechos de los quejosos, en este caso un grupo de jueces quienes promovieron la suspensión. Pero bueno, todo esto no parece importarle mayormente, por lo pronto, a los diputados de Morena. La presidenta electa Claudia Sheinbaum tomó unos días de descanso, más bien habló hoy sobre la reforma, publicó un mensaje en sus redes sociales para defender la reforma al Poder Judicial, escribió La reforma no afecta ni nuestras relaciones comerciales, ni las inversiones privadas nacionales, ni extranjeras. Por el contrario, habrá más y mejor Estado de Derecho y más democracia para todas y todos. Claudia Sheinbaum escribió también que, de haber querido que los ministros fueran nombrados por la presidenta, habrían hecho una reforma como la que hizo Ernesto Zedillo en 1994, a la cual, dijo Claudia Sheinbaum, no se opusieron algunos de los que hablan en contra de la reforma que se discute hoy. En fin, así las cosas.